Hay un límite de edad para colocar implantes dentales. ¿El hueso de la boca se va deteriorando con la edad? ¿Será que entre más mayores, más difícil es encontrar que un implante se integre perfectamente con ese hueso en los maxilares? ¿Tendrás más riesgos de perder los implantes dentales si eres un paciente o eres una persona de edad avanzada? Puede que este tipo de preguntas te surjan a la hora de colocarte implantes, de que eres un paciente demasiado mayor o demasiado joven, para que un implante se integre perfectamente y sea exitoso el tratamiento con implantes dentales. En este vídeo te voy a resolver todas esas dudas que pueden surgirte a la hora de colocarte implantes dentales. Cuando somos jóvenes pensamos que todo va perfecto, estamos sanos, hacemos deporte algunos, generalmente no tenemos ningún problema de salud en la mayoría de los casos. Todos nuestros dientes están completos, también en la mayoría de los casos, porque se encuentra de todo. A medida no vamos haciendo mayores, pensamos que por la edad vamos a ir teniendo problemas, sobre todo con la dentadura, pensamos que vamos a ir perdiendo nuestros dientes, cosa que lo podríamos controlar. Y justo cuando vamos haciendo más mayores, nuestro organismo a nivel general pues empieza a presentar una serie de achaques como tal. Si es cierto que pueden aparecer algunos tipos de enfermedades, circulatorios, empezamos a sufrir de la tensión algunos o alguna serie de pues de achaques que ya se van dando por la edad como tal. Si es importante que a medida nos vamos haciendo mayores, si nos alimentamos bien, vamos a tener, vamos a contar con una mejor salud. Por lo tanto, las personas mayores es importante que puedan tener un sistema masticatorio bastante eficiente, bastante saludable, precisamente para controlar a nivel general la salud en general. Ten en cuenta que si nos alimentamos bien, podemos hacer una deglución de nuestros alimentos como tiene que ser. Todos esos nutrientes que nos aportan los alimentos hoy en día, más en personas mayores, pues vamos a contar con una salud en general mucho mejor. No sé si puede ser tu caso que eres un paciente de edad avanzada y ya no tiene ningún diente en tu boca o de pronto tiene algunos dientes que todavía yacen y otros ya se han ido o de pronto eres un paciente también de edad avanzada y presentas una prótesis de estas bastante incómodas de quitar y poner con la cual no puedes alimentarte bien y no puedes cumplir tus funciones alimenticias como debería ser para conservar una salud en general correctamente. Puede que este sea tu caso. Y puede también que te estés preguntando que a raíz de esa edad avanzada que tienes sería posible poder mejorar esa situación en tu boca, poner implantes por ejemplo para sujetar mucho mejor esa prótesis que se te mueve, que no te deja comer y alimentarte correctamente. Esta puede ser una gran pregunta. Pues aquí te digo que la edad en sí misma no es una limitación para poder colocar implantes dentales y que estos implantes dentales discurran con normalidad y tengan éxito en esa integración y éxito en adaptar esas prótesis sobre esos implantes aunque tengas bastantes años ya encima. La edad en sí misma no pone en peligro la ocio integración que necesitan los implantes dentales. El hueso de los maxilares podría decir yo que es uno de los tejidos más agradecidos que tenemos en nuestro cuerpo. Ese hueso es capaz de formar células osteoprogenitoras hasta el día casi el día que nos morimos. Ese hueso es capaz de integrar un implante hasta muchos años en nuestra vida. A veces pensamos que por ser muy mayores, muy mayores, muy mayores, ese hueso no va a ser capaz de integrar un implante y poder devolver esa función masticatoria que de pronto tú necesitas. Y no te estoy hablando por ejemplo si eres un paciente muy mayor, te lo digo porque hemos visto muchos casos de pacientes muy mayores con problemas de salud en general, no se pueden alimentar bien, incluso personas diabéticas, personas que vemos que tienen un peso, pesan muy poquito, muy deficiente, no se pueden alimentar bien y pueden padecer más fácilmente varios tipos de enfermedades por esta condición. No se trata de colocar ocho implantes, ocho implantes arriba, ocho implantes abajo. De pronto una cirugía tan agresiva no es lo que está indicado en este tipo de pacientes, pero sí por lo menos mejorarle esa calidad de vida y que puedan masticar. La mayoría de estos pacientes muy mayores, cuando no tienen dientes, en la mayoría de los casos que yo me he encontrado, tienen de estas prótesis de quitar y poner de estas de toda la vida. Y obviamente con el paso de los años, de llevar tantos años este tipo de prótesis, esos maxilares, esas encías se ven muy atrofiadas, muy disminuidas, por lo tanto este tipo de prótesis se comporta fatal, se comporta bastante mal. Se empiezan a mover, se empiezan a caer, no se retienen, sobre todo la de abajo, la inferior. En estos casos lo que se suele hacer mediante implantes es colocar pocos implantes. A veces se colocan dos implantes únicamente en la parte inferior o cuatro en la parte inferior y arriba, si se comporta mal, tiene este tipo de prótesis y se colocan otros cuatro implantes y de esa forma se les da esa retención a este tipo de prótesis para que esos pacientes puedan volver a alimentarse correctamente. De esa forma podemos pensar que le estamos alargando un poco más la vida y la calidad de vida a estos pacientes. Por lo tanto, si tú eres un paciente de edad muy avanzada, no te preocupes que ese hueso que tienes, ese poco hueso que tú tienes, es capaz de integrar un implante, dos implantes, unos cuantos implantes. Ese hueso siempre va a tener esa capacidad de ocio integrar los implantes. Por lo tanto, no pierdas la esperanza que ese tipo de prótesis se puede mejorar mediante implantes y poder volver a masticar y volver a funcionar para alargarte mucho más la vida teniendo una buena calidad de vida. Si quieres saber más qué tipo de prótesis se suele colocar en este tipo de pacientes, sobre todo cuando no tenemos ni un diente y tenemos estas prótesis de quitar y poner bastante incómodas porque por nuestra edad hemos perdido bastante hueso, pues visite este vídeo donde explico algo que se llama sobredentaduras. Es un tipo de rehabilitación muy sencillo, bastante económico dentro del mundo de los implantes, de la implantología porque no necesitan tantos implantes y se pueden aprovechar esas prótesis de quitar y poner que de pronto tú tienes. No hace falta hacer aparatitos nuevos, no hace falta hacer prótesis nueva, simplemente es darle esa retención que te hace falta para que esa prótesis no se mueva, aprovechar esa misma prótesis, sujetarle mediante pocos implantes y de esa forma con esas mismas prótesis, con esos mismos aparatitos, tú aunque tengas muchos años de edad puedas volver a tener una dentadura firme y puedas masticar correctamente para tener una mejor calidad de vida. Bueno, pero como el tema de este vídeo es la edad, también tengo que decir que estaría contraindicado, es decir, no se pueden colocar implantes en pacientes que no hayan terminado su desarrollo óseo. Nosotros cuando empezamos nuestra vida vamos desarrollándonos todo, nuestros tejidos, nuestra piel, nuestros dientes, todo en general nuestro hueso. Ese hueso empieza a desarrollarse y no termina su desarrollo hasta más o menos los 18 años. A veces los hombres, vamos un poquito más despacio que las mujeres, las mujeres suelen terminar ese desarrollo 17, 18 años, los hombres a veces se pueden tardar un poquito más. No se recomienda colocar implantes antes de haber terminado ese desarrollo óseo porque ese hueso todavía se va a modificar. Entonces imagínate que si colocamos un implante en un hueso joven, ese implante pretendemos que se quede ahí en ese sitio y ese diente que hemos colocado en ese hueso joven, en ese sitio, queremos que se quede ahí quieto, puede que ese diente se cambie de posición, se modifique esa posición. La encía puede variar también, los dientes vecinos pueden variar. Entonces ese diente que hemos colocado en ese hueso que no se ha desarrollado, que no se ha modificado del todo, lo que veríamos es que ese diente de pronto ya no esté en la posición que lo habíamos adaptado originalmente porque años después ese hueso se modificó, cambió y ese implante siguió a ese crecimiento, esa modificación ósea. Por lo tanto, no se deben colocar implantes en pacientes que no hayan terminado su desarrollo óseo. Si eres un paciente joven, un paciente adolescente y de pronto has perdido un diente o algunos dientes, no se te puede colocar implantes, no se te debe colocar implantes, por lo que te estoy explicando. En estos casos lo que habría que hacer es para no dejar ese hueco ahí tan feo y hacer una solución de forma estética, se pueden hacer dientes provisionales adaptados, pegados a los dientes vecinos de una forma muy conservador sin dañar los dientes vecinos. O de pronto se pueden hacer aparatitos de quitar y poner, aparatitos removibles de forma provisional para que por lo menos tú, si eres un adolescente que has perdido algún diente, algunos dientes, puedas tener tus dientes de forma provisional, dejar que ese hueso termine de formarse, de desarrollarse y más adelante colocar ese implante o esos implantes. Bueno y hasta aquí el video de hoy. Espero que toda esta información te haya sido de gran utilidad. Recuerda si eres un paciente de edad avanzada que necesita mejorar esas prótesis que se mueven tanto o piensas que por tener bastantes años en tu vida no se pueden colocar implantes, que sepas que sí se puede, no hay ningún problema. A veces pensamos también que por esa edad tan avanzada nos imaginamos que este tipo de cirugías no lo vamos a aguantar, que va a ser demasiado traumático, muy agresivo y no nos queremos meter en esa situación. Pues que sepas que la implantología ha cambiado mucho. No es como antes que eran cirugías donde se abría muchísimo la encía, había bastante sangrado, el paciente se inflamaba demasiado. Eso también ha cambiado muchísimo y que sepas también que no se trata de cambiar radicalmente lo que tienes en tu boca. De pronto te faltan todos los dientes y tú no quieres una cantidad de implantes y una cantidad de dientes que por un lado son muy costosos y por otro lado seguramente no habrá suficiente hueso para colocarlos. Que sepas que hay más opciones sin colocar tantos implantes simplemente para mejorar esa calidad de vida y esa retención de esas prótesis que de pronto ya tienes. Si tienes alguna duda, alguna pregunta acerca de este tema de la edad, pues déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolvértelo lo antes posible. Si quieres saber más acerca de tipos de prótesis dentales visita los videos del canal donde hablamos de todos los tipos de prótesis dentales que podemos ajustar y adaptar en la boca ya sea mediante implantes, mediante mini implantes o sin implantes. Y bueno, sin más que decir, me despido. Chao. 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 Chao.